¡Baby Bus! ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! ¡Hace tanto calor! ¿Qué? ¿Diez dólares? ¿A quién se le cayó? ¡No! ¡Qué raro! ¡Oh! ¿Por qué el número 10 está en el lado contrario? ¡Es dinero falso! ¡Debería llevarlo al banco! ¡Pero primero voy a comprar agua! ¡Hola! ¡Una botella de agua, por favor! ¡Aquí tiene! ¡Este es tu cambio! ¡Ese dinero es...! ¡Disculpe! ¿Qué sucede? ¡Ah! El billete que puse ahí era... ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Quién usa dinero falso será multado! ¡Ah! ¡Diez veces! ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Oh, no! ¡Necesito recuperar ese billete falso! ¡Hola! ¡Ah! ¿Qué? ¿Quieres que lo entregue ahora? ¡Pero el camión aún no llega y es demasiado... lejos! ¡No puedo ir! ¡Lo siento! ¡Ajá! ¿Lo ayudo con la entrega? ¿Tú? ¡Sí! ¡Aquí hay dos billetes de 5 dólares! ¿Los puede cambiar por mi billete de 10? ¡No hay problema! ¡Pero la entrega es lejos! ¡No hay problema! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Oh! 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 ¡Entrega lista! ¡Aquí está el dinero del cliente! ¡Y los dos billetes de 5 dólares! ¡Toma tu billete de 10 dólares! ¡Oh! ¡Este no fue el que le di! ¡No! Bueno, ¿puede darme otro? ¡Oh! ¡Oh! ¡Señor! ¡Sus órdenes! ¡Por favor, tómelas! ¡Son muchas! ¿Puedes llevarlas adentro? ¡Te pagaré más! ¡Lo siento! ¡Sólo hago las entregas! ¿Pagar? ¡Yo puedo hacerlo! ¡Págueme 10 dólares! ¿Tú? ¡No me creé! ¡Puedo hacerlo! ¡Por favor, hágase a un lado! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Vaya! ¡No! ¡Eres fabuloso! ¡Entra y descansa! ¡El aire acondicionado se dañó! ¡Usa este ventilador! ¡Ten tu dinero! ¡Gracias! ¡Este tampoco es! ¡Ajá! ¡El aire acondicionado! ¡Ajá! ¡Tengo una idea! ¿Dijo que se dañó el aire acondicionado? ¡Sí! ¡¿Por qué? ¿Puedes repararlo? ¡No! ¡Pero puedo hacer que se sienta tan fresco como si funcionara! ¿De verdad? ¡Ajá! ¿Podría cambiarme el billete de 10 dólares que me dio? ¿Alguna diferencia? ¡Está bien! ¡Lo prometo! ¡Oh! ¡Es muy refrescante! ¿Ah? ¿Ah? ¿Dónde está mi billete? ¿Ah? ¿Dónde se me cayó? ¡No puedo encontrarlo! ¿Ah? Estoy sediento. Iré por un poco de agua. ¡Bueno! ¡Hora de cambiar el billete! ¡De acuerdo! ¡Elige tú el billete! ¡Ah! Una soda, por favor. ¡Aquí tiene! ¡Aquí está su cambio! ¡Este billete es muy extraño! ¿Ah? ¡No! ¡Oh! ¡Ese es mi billete! ¿Ah? ¡No! ¿Qué sucede contigo? ¿Ah? ¡Está siendo grosero! ¡No quise serlo! ¡Quiero ese billete! ¿Ah? ¡No! ¡Ya le di ese billete a la señorita! ¡Lo siento! ¿Está usted bien? ¡No! ¡Es dinero falso! ¡No! ¡Ah! ¡No es cierto! ¡No hay dinero falso en mi tienda! ¡Fue el billete que le di por el agua! ¡No! ¿Ah? ¿Por qué el número 10 está en el lado contrario? ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué lo hiciste? ¡Lo encontré en la calle! ¡Lo llevaba al banco! ¡Deja de mentir! ¡Vamos a la policía! ¡No le miento! Disculpe, ¿puedo revisar el billete falso? ¿Quién es usted? Soy un coleccionista y extravié un billete mal impreso. ¿Dinero mal impreso? ¡Sí! ¿No? El de la foto fue mal impreso, así que puede ser coleccionado. ¡Se ven iguales! ¿Ah? ¿Qué? ¡Sí! ¡Al fin lo encontré! ¡Aquí usted perdió el billete! Sí, ¿puedo tenerlo de vuelta? ¡Por supuesto que sí! Niño, lo siento. Tenías razón. Lo siento, no te creí. ¡Está bien! Lo siento mucho. Aquí está su cambio. Niño, muchas gracias. Estoy tan contento por encontrar mi billete. ¡Compraré helados para todos! ¡Sí! ¡No! 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 Gracias por ver el video.